¿Quién es el otro chaval? ¿Quién es el otro chaval? Está empezando en el mundillo Va, te quiero escuchar a ti ronco para que vengas de listo, a ver qué pasa Ya nunca estoy ronco Yo me ha pasado una vez Ah, verdad que no sales de fiesta Yo una vez, o sea, me quedé ronco en plan Porque estaba malo, te he constipado Ah, ya hemos empezado ya Se hace directo, eso no es excusa, no hacer directo Los streamers no tienen vacaciones, no puede darse la baja No, no Que me diga qué, perdona Me lo puedes cogerte la baja como streamer, no tienes derechos a eso Claro Yo no necesito la baja Hay que trabajar Claro, hay que trabajar, no hay Yo trabajo aunque no tenga voz, ¿no me ves? A ver Yo este no me lo voy a pasar, soy muy mala Y este odio Vale, vale, vale Muy fácil, más fácil No me digas muy fácil porque no lo es Muy fácil Solo para Axo Vale Me relajo, ojo Baby, I be pulling up, I'm pulling up I don't really wanna fuck, just want you love With you I be feeling up, not feeling up Baby